Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Como no todos nuestros radiovidentes comprenden y hablan sánscrito, hay que decir que Sri Lanka quiere decir tierra resplandeciente, en sánscrito precisamente. Y esa tierra resplandeciente tuvo, como todas las tierras resplandecientes de esa parte del mundo, de nuestro sur global, tuvo por desgracia la llegada de los colonizadores. Y esos colonizadores primero fueron los portugueses, que tuvieron casi un siglo, a partir del 1500 y algo. Después vinieron los holandeses, que estuvieron un poquito más, pero en 1815 se la quedaron, ¿quiénes? Los ingleses, los villanos invitados de cualquier tipo de historia. Y así fue, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, donde pudo independizarse. Se llamaba Sailán, antes como colonia, como dominión del imperio. Era una base importante para los aliados en el Oceano Índico, durante la Segunda Guerra Mundial, y ahí sí se empezó a llamar Sri Lanka. En general, de esa tierra resplandeciente, nos llegan pocas noticias. La mayor parte de las veces es por casos de violencia, de violencia extrema, de violencia generalizada. La guerra contra los tigres tamiles, que eran un grupo, uno de los grupos étnicos que hay en Sri Lanka, que quería hacer secesión del país y que fueron reprimidos y aplastados violentamente hace unos años. Después también había tensiones entre musulmanes, budistas, y gobiernos que estaban enquistados en el poder, una vez tras otra, unas cuestiones de familia, casi dinásticas. Y en las últimas elecciones, con el 44% de los votos, gana este muchacho, Anura Kumara Dishanayaque, que tiene una larga experiencia parlamentaria en Sri Lanka. Ha sido electo diputado prácticamente muy ininterrumpido desde el 2004. Su partido, esta Alianza Popular Nacional, también intentó algunas veces rebelarse. También fueron reprimidos, pero habrán llegado, han llegado al poder por las urnas. Anura es un tipo joven, nació en 1968, militó, siempre fue un militante político, y realmente se graduó como bachiller en ciencias y enseguida empezó a militar más fuerte en este partido Poder Popular Nacional. Hay un que se vayan todos en Sri Lanka. Quizás por eso este Partido Popular Nacional, efectivamente liderado por Dishanayaque, que se reconoce marxista, y podemos ver las fotos, las banderas rojas, los desfiles con el retrato de Dishanayaque, el retrato de Lenín, así como era la antigua Unión Soviética, uno en cada auto, etc. Y podemos también asomarnos al programa de gobierno, porque en vez de internitas, el Partido Popular Nacional presentó una plataforma de gobierno de 130 páginas. Está en inglés, la pueden encontrar, en el sitio de NPP, que así se dicen las siglas en inglés, cuyo título es Una Nación Próspera y una Vida Bella. Una Nación Próspera y una Vida Bella. Notamos la impronta del espiritualismo, de la filosofía, que es algo que evidentemente en la India y en Sri Lanka es muy importante. Pero esas 130 páginas, no se preocupe, no se las voy a leer a todas. Pero desde el principio nos dicen que la transformación social que necesita Sri Lanka hoy no es un mero cambio de gobierno o llenar los espacios dejados por la partida de un grupo dominante. Es una transformación social masiva, más allá de la reforma de apenas uno o dos sectores. En esencia, un renacimiento. Es la realización del sueño de un Sri Lanka desarrollado, que fue apropiado por regímenes corruptos en el pasado. Este es el sueño de los pioneros individuales que produjeron Sri Lanka en la era de la post-independencia en muchos campos, como en la ingeniería, la salud, la educación, el arte, la literatura y los derechos humanos. Y que trataron de hacer un país sobre esas bases. El gobierno con el NPT será un gobierno de renacimiento porque ese sueño es el que vamos a hacer realidad en el siglo XXI. ¿Cómo? ¿Cómo llegar a eso? Bueno, ahora fue siguiente. Desarrollaremos una economía basada en la producción. Ese es nuestro principal objetivo. Por esa razón, muchas de nuestras políticas van a estar enfocalizadas sobre áreas tales como los recursos mineros, la información y la tecnología del software, la industria del turismo, la agricultura, los recursos marítimos y las industrias creativas. Arte, cine, literatura, música, teatro. Y todas estas cosas las podemos usar, los recursos necesarios, físicos y humanos para realizarlo, lo tenemos dentro de nuestro país. Y podemos movilizar esos recursos. Ciencia y tecnología serán fundamentales en nuestra economía de la producción que proponemos. Fíjense qué interesante que este Partido Popular Nacional pone a los recursos, a la información, a la industria, a la agricultura, al mismo nivel que las industrias creativas, arte, cine, literatura, música, teatro. Ah, igual que acá, ¿no? Es decir, el desarrollo tiene que darse a 360 grados. No se puede esperar una cosa para que luego suceda otra. Y evidentemente la autoestima de los sri-lanqueses es lo suficientemente grande como para poder encarar desde la política y desde el poder todas esas cuestiones. El Partido del Poder Nacional considera la educación, la salud y el transporte como bienes públicos esenciales y planeamos aumentar el dinero disponible en esos campos. Creemos que la educación es una responsabilidad primaria del gobierno, por lo tanto nos comprometemos a reducir la carga de la educación que actualmente pesa sobre las familias. Aún más, vamos a hacer esfuerzos para eliminar la disparidad en la educación a través de nuestro país que resulta precisamente de la desigualdad de la distribución de recursos y de ingresos. La educación vocacional va a ser el eje de nuestra política educativa nacional y de ese modo lograremos no tener más distancias entre la educación y el mercado de trabajo. Vemos a la educación como un factor significante para los profesionales necesarios para crear una economía productiva. Nuestra política de salud se focaliza en observarlo como un servicio público efectivo y eficiente. Además, proponemos, esto es muy interesante, proponemos integrar el sistema medical occidental con el indígena y con el ayurvédico. La ayurveda es un modo tradicional de curación en la India y también en Sri Lanka, pero acá lo que dicen es vamos a agarrar todo lo occidental, vamos a agarrar de occidente lo que nos sirva y lo vamos a combinar con los saberes indígenas y con el ayurveda para tener un servicio de salud público de alta calidad. Qué loco, ¿no? Lo que suena a esto. Nos vamos a mover de la concepción antropocéntrica que pone al hombre como el único amo de la Tierra, el único dueño de la Tierra y que entra en conflicto con la naturaleza y hace imposible la coexistencia con todo el medio ambiente. Nosotros queremos el balance de los ecosistemas. Queremos, además, que nuestra economía productiva sea una economía circular, es decir, una economía que tenga la menor cantidad de desechos. Creemos que nuestros recursos energéticos tienen que estar basados en energías renovables. La agricultura debe adoptar prácticas que no destruyen ecosistemas y la industria debería seguir reglas verdes. O una agricultura que no destruya los ecosistemas, igualito que acá, ¿no? Con los desmontes, con el lisfosato. Upa, upa, me parece que Sri Lanka sale campeón. El objetivo de nuestro partido es crear una sociedad en la cual las mujeres que representan la mitad de la población disfruten iguales derechos libres de violencia física, verbal y emocional. Guiados por esa visión, nuestra prioridad será introducir leyes alineadas con los estándares internacionales que vamos a firmar y establecer mecanismos de protección para que llegara a la transformación de las costumbres y lograr cambios institucionales. Nuestro objetivo es que gradualmente lleguemos al 50% de presencia de las mujeres en todos los cuerpos de decisión política desde el parlamento hasta las intervenciones locales. nosotros lo que queremos desde el partido es producir un ser humano cultural y un hombre nuevo un ser humano cultural guau que tal con los irlandeses capital colombo y simplemente les leo rápidamente el índice de este programa que repito este programa de gobierno de 130 páginas porque no te votan por lindo no te votan por el apellido te votan por lo que vos tenés que proponer qué vas a hacer cómo lo vas a hacer con qué recursos qué vas a movilizar primer capítulo una vida realizada un país confortable una vida realizada un ciudadano civilizado una vida vigorosa pueblo saludable una casa confortable una vida saludable un ciudadano con energía el triunfo del pueblo una rica vida cultural una sociedad compasiva conservar nuestra historia innovar a través de la herencia tener un mundo sustentable en lo biótico es decir una sociedad verde libertad para la industria de las comunicaciones una sociedad informada objetivamente pasamos al capítulo 2 una vida honorable un país más seguro y acá hablan no sólo que para tener un país más seguro tiene que ser una nación rica tiene que tener buenos recursos humanos tiene que tener buenas trayectorias profesionales tiene que tener igualdad de género tiene que ser también seguro para nuestros niños para las futuras generaciones que la juventud esté contenta que tengamos ciudadanos cultos e independientes que los abuelos tengan una una vida respetable que haya haya vida social el capítulo 3 una vida moderna una nación próspera y habla de la democracia de subir la productividad del estado digital de modernizar la industria del turismo de facilitar a las pymes de tener energía de tener buenos servicios de transporte de explotar de modo razonable los recursos marítimos producir el cuidado de la tierra una vida digna un país fuerte y quiere una nueva constitución asegurar la independencia del poder judicial ajustarse a derecho que las prisiones sean humanitarias que la que la que Sri Lanka esté libre de drogas que tengamos una diplomacia digna la de un estado soberano que haya seguridad nacional para que nadie amenace a nuestro país la nación de Sri Lanka lo que quiere construir es el ciudadano universal apenas muy rápidamente les he tirado aquí la lo que el nuevo presidente Nura Kumara Dizarayake del poder popular nacional que ya es marxista 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 en todos los medios quiere hacer en su país lo logrará hay un crédito de 3 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional tomado por gobiernos anteriores podrá por las condicionalidades no lo sabemos si lo deseamos pero hoy más que nunca para nuestra patria el sol se levanta en Sri Lanka una tierra maravillosa muchas gracias 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 muchas gracias